Y con la llegada de Semana Santa, muchas personas buscan sitios religiosos para la reflexión, pero no solo esto, también para disfrutar y descansar. Por esto, Colombia se convierte en el sitio perfecto para encontrar estos sitios. Llegó la Semana Mayor y muchos aún buscan el mejor lugar para descansar, para practicar algún deporte o para tener un espacio de regocijo y reflexión. La Semana Santa se volvió no solamente como esa peregrinación a los lugares sagrados y la motivación de muchos para salir, sino que es una semana de descanso. Por eso, el departamento de Cundinamarca se convierte en el lugar perfecto para que propios y turistas puedan disfrutar de los tesoros que esconde la región del Dorado. Tenemos 116 tesoros por descubrir. Cundinamarca, nuestro eslogan de marca es El Dorado, la leyenda vive. Y no solamente porque tengamos la laguna de Guatavita, sino porque tenemos tesoros escondidos. Y no solo tesoros sobre turismo natural, también gastronómico, cultural, religioso y lo mejor, muy cerca de la capital colombiana. A quienes les gusta la rellena, a quienes les gusta la gallina, a quienes les gusta la arepa, las garullas, el mismo viudo de Capaz, sitios como Zutatausa, como Guaté, como Zipaquirá, Guatavita, Cáqueza, que son catalogados como sitios emblemáticos a nivel de turismo religioso. También no pueden dejar de visitar la Catedral de Sal de Zipaquirá, catalogada como la primera maravilla de Colombia e incluso la misma Ruta del Agua. En la zona del Guavio, toda la parte del oso andino, del venado de cola blanca, tenemos sitios de avistamiento de aves. Un abanico de posibilidades para que colombianos y extranjeros puedan conocer y disfrutar. ¡Gracias!